¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Feliz? Yo estoy muy bien, veo que tú también Si, lo amas a él, es lo normal Quiero serle fiel, esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, acrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios O hagamos el amor de mil maneras Después adiós y aquí nada pasó Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, acrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Ven, hagamos el amor de mil maneras Después adiós y aquí nada pasó Quiero ser tu amante Divina mujer Quiero continuar con este amor Que aún está latente entre tú y yo Quiero ser tu amante Divina mujer Pues solo tú puedes conseguir Esa transformación sublime Del amante que hay en mí Quiero ser tu amante Divina mujer Consumir el fuego que aún nos queda Lentamente y escondida Ser el pacto entre los dos Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Pero fui tu amigo Son las cosas del destino Ahora tu amante Quiero ser Quiero ser tu amante Divina mujer Anda dime si aún te queda Fuego dentro de tus venas Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Divina mujer Y si quieres ser la fiel Yo comprendo Son principios de mujer Quiero ser tu amante Divina mujer Te quiero así como eres Y mi amor Cuando quieras lo tienes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.